Buenos días, bienvenidos a esta jornada de presentación de proyectos de red poste IberiGlobal. Mi nombre es Almudena, trabajo en el Departamento de Invención y Proyectos de la Cámara de Comercio de Badajoz. Mi compañero es Javier Jerez, es compañero también del Departamento. Bueno, queremos daros las gracias a todos los asistentes y presentaros una pincelada sobre este proyecto, sobre sus requerimientos técnicos. Desde Cámara de Comercio de Badajoz, en el Departamento de Proyectos, pues tratamos de buscar, de encontrar, de participar en todos esos proyectos que de una manera u de otra son competitivos para las empresas, que son, bueno, pues es nuestra línea estratégica desde Cámara para, bueno, pues intentar dotar a las empresas de todos aquellos nuevos conocimientos, nuevas metodologías, nuevas estrategias, para que, como he dicho, sean lo más competitivamente posible. Entonces, bueno, dicho esto, daros las gracias. Cualquier duda que os pueda surgir la podéis ir preguntando a través del chat. Y, bueno, va a empezar Javier presentando las requericiones técnicas del proyecto. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muy buenas a todos, como ha dicho mi compañera Almudena. Mi nombre es Javier Jerez. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el proyecto Iberix Global, antes de darle paso al ponente. Primero de todo, definir qué es Iberix Global. Iberix Global es un proyecto Interrespost Tech que fomenta la cooperación transfronteriza de empresas creativas y culturales, tanto españolas como portuguesas, intentando fomentar, además, la internacionalización de las mismas. ¿Qué sector apoya Iberix Global? Pues los sectores que apoya Iberix Global es el de las industrias creativas y culturales. Dentro del propio sector de las industrias creativas y culturales, hay una amplia gama de subsectores, como puede ser filming, los propios influencers, teatro... Es decir, la gama de empresas que pueden incluir dentro del proyecto es inmensa. Como podemos ver, también hay artesanía, danza, moda, artes digitales, incluso de diseño gráfico. Dentro del proyecto se generan una serie de actividades en las que apoyaremos a las empresas a través de estas mismas, que sería una formación gratuita para todas las empresas que se registren en el proyecto, basada principalmente en la cooperación empresarial y la internacionalización de las mismas empresas. Una feria virtual que tendrá lugar en enero de 2021, ya estamos trabajando en ello, entonces cualquier empresa que esté interesada puede participar. Y una serie de encuentros empresariales que tendrán un formato muy parecido al de la feria virtual. Además, también estamos trabajando en realizar una plataforma de cooperación para que todas aquellas empresas que quieran registrarse puedan encontrar otras empresas con las que realizar coproducciones y sinergias entre ellas. ¿De dónde son toda nuestra zona de acción? ¿Cuáles son nuestros socios y demás? Como podemos ver en el mapa, básicamente, muchas asociaciones empresariales y entidades a lo largo de la frontera con Portugal. Tenemos por destacar, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Coruña, la Cámara de Sevilla, nosotros mismos y algunas empresas y asociaciones portuguesas. Y bueno, eso ha sido todo. Una breve introducción al proyecto y espero que de verdad les haya interesado y que se animen a apuntarse al mismo. Claro, con este proyecto tratamos de fomentar la cooperación transfronteriza España-Portugal y poner en valor esas relaciones que pueden surgir entre empresas, en este caso, empresas culturales y creativas. A continuación, para completar esta jornada, vamos a dar paso a Ángeles Álvarez Taladriz, donde nos va a hablar un poco del valor de las ideas y las oportunidades para las empresas culturales y creativas. Y entonces, bueno, pues gracias Ángel por estar aquí y decidas a todos que esperamos que la ponencia sea de vuestro agrado, estamos seguros de que sí. Cualquier pregunta, cualquier duda, podéis interactuar con nosotros a través del chat e iremos respondiendo, bueno, pues Ángel responderá a todas aquellas preguntas que tengáis y nosotros mismos, si necesitáis alguna o tenéis alguna duda con respecto al proyecto Iberis Global. Muchas gracias. Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Modena. Y desde luego, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Badajoz por invitarme a dar esta charla. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y voy a hacer una serie de comentarios en relación a cómo entiendo que está el sector. Ya han comentado que soy Ángel María Álvarez Taladriz. Tenemos una empresa que está metida llena desde hace muchos años en el sector creativo y cultural y os voy a hablar de ello. Bueno, en primer lugar, no sé si esta es una radiografía de cómo está el sector en este momento, pero bueno, es evidente que pasa por ahí. En cualquier caso, voy a intentar dar una opinión positiva para evitar que solo hablemos de los problemas, aunque habrá que comentar qué retos tenemos. Javier ha comentado muy por encima, no lo voy a volver a comentar. Lo que sí que ocurre es que es un sector, digamos, muy diverso. La diferencia que hay entre las actas visuales y la edición y medios impresos es muy grande, por lo cual hacer generalizaciones es bastante complejo. Y habría que ir sector a sector, por decirlo así, para tener una visión de todo. Yo lo voy a intentar, aunque me pueda alargar un poco. Bueno, ¿qué retos tiene el sector? Para empezar, se ha producido una terrible desintermediación en todo el sector. Eso quiere decir que se puede acceder a través de muchos otros canales que antes estaban ocupados por empresas. Ha habido un aumento de la cooperación, aunque evidentemente no es suficiente y por eso programas como el Liberic son tremendamente necesarios. Seguimos hablando de digitalización. Cuando la digitalización tiene ya más de 30 años, hay personas que ya están hablando de post-digitalización, en el sentido de que, bueno, nos teníamos que haber puesto las pilas, por así decirlo, hace mucho tiempo. Y bueno, es un reto que sigue ahí, evidentemente. Y el hecho de que haya una gran ubicuidad en el consumo a través de las nuevas tecnologías, es precisamente la digitalización, hace que la gente pueda acceder desde cualquier sitio. También la globalización, que es otro de los sectores que afectan transversalmente a todas las empresas, ¿verdad? Y que, aunque exactamente igual, podemos estar hace más de 35 años hablando de globalización, pues muchas empresas todavía no han empezado este proceso. Y desde luego, el hecho de que el programa se ocupe de la internacionalización de las empresas creativas y culturales, me parece genial. Bueno, es evidente que hay, habido y habrá una transformación de los modelos de negocio en todos los sectores, en todas las empresas, esto no solo afecta a las industrias creativas y culturales. Un importante cambio en los mercados de la distribución, solo lo tenéis que ver, por ejemplo, en el sector de la música, como Spotify, que me vale como ejemplo para las dos cosas que acabo de decir. Y el hecho de que se han roto muchas barreras de entrada para la realización, producción y creación de este tipo de contenidos. Hoy en día, cualquiera, entre comillas, puede realizar cosas que antes solo se podían hacer con una maquinaria que no estaba al alcance de todo el mundo y que era muy costosa. Y también están apareciendo nuevos modelos de cooperación y de participación entre empresas. Por ejemplo, la economía colaborativa en el sector de las industrias creativas y culturales es verdaderamente notoria, así como otros modelos de los cuales hablaremos por encima. Pero en cualquier caso, si hay algo que hace un sándwich al sector, es precisamente el concepto abierto y el concepto multitud. Es decir, abierto, porque todo hoy en día se da en abierto prácticamente, y el concepto multitud porque podemos tener acceso a un público que no nos lo soñábamos hace 30 años en absoluto, es decir, el mundo mundial. Bueno, ¿qué habilidades tenemos que generar y que también están en la línea con lo que el programa dice? Pues las habilidades de colaborar, la de compartir, la de intercambiar y fundamentalmente la de hibridar, que también es otro de los claves en este sector, hibridar entre sectores que tengan alguna relación, como puede ser perfectamente el turismo, con las industrias creativas y culturales. Bien, pero está claro que no nos podemos olvidar del COVID porque nos ha afectado absolutamente a todos. Y esto es de tal manera que, bueno, ha tenido efectos positivos. Os quiero poner algunos de los ejemplos de cómo el sector de las industrias creativas y culturales ha sido capaz de crecer con un esfuerzo de solidaridad tremendo. Por ejemplo, en los FABLA de la región se han puesto a hacer mascarillas para los sanitarios desde el minuto uno. En Badajoz se organizó un festival que se llamó Confinarte. ¿Verdad? Curiosamente, un chef de Jaraí de la Vera, Emilio Martín, que ganó el Premio Nacional de Pinchos de Valladolid, que es el más importante de España, donó 10.000 euros a los comedores sociales y él también es un creativo. Hace poco, este verano, hicimos un concierto con Soraya Arnelas en el Valle del Jerte y vino gratis et amore. Y, por ejemplo, lo veis en la web de la Diputación, la de visitas que ha tenido una web relacionada con la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector ha respondido de una manera totalmente desinteresada y solidaria y hay miles de ejemplos en la región, en cada una de las provincias que la componen y, desde luego, en España. Pero si nos hemos enfrentado a algo es precisamente a esto, a la suspensión, a la cancelación. En nuestra empresa, que también hacemos eventos físicos, nos ha ocurrido con varios eventos y conciertos. Pero también ha habido, por decirlo así, movimientos como el de alerta roja, en el cual el sector se ha movilizado precisamente para decir, oye, cuidado que estamos aquí, que todos los días hablan de la restauración en la televisión, ¿verdad?, en el telediario, pero de nosotros no habla casi nadie y somos mucha gente. No os podéis imaginar la cantidad de gente que trabaja en el sector creativo y cultural, desde técnicos, gente que trabaja en los vídeos, cámaras, fotógrafos, en fin. Una miriada de personas que lo están pasando también muy mal. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido precisamente en este periodo con el maldito virus, ¿no? Bueno, en primer lugar, pérdida de empleo, reducción de jornadas, caída estrepitosa de ingresos y eventos, precisamente por la cancelación de los mismos, caída de inversiones privadas en el sector, a mí me ha ocurrido una empresa de vino de la región que quería hacer un evento y le confinaron el pueblo y se acabó, pérdida relaciones del ecosistema creativo y cultural, ¿por qué? Porque no nos hemos visto, no nos hemos podido relacionar y evidentemente no han salido nuevas ideas que podían salir de ahí. A medio plazo, es evidente que ha habido recortes en lo que es la administración, que destina a la sanidad muchos de los recursos. Ha habido diversidad de producción de contenidos digitales, falta de diversidad, precisamente porque no ha habido mucha producción, con lo cual nos hemos ceñido prácticamente a lo de siempre, para no arriesgar, y desde luego ha habido un debilitamiento de todo lo que es el sector a nivel de ecosistema y de relaciones. A mayores, más en la fase de reinvención, que todavía está por ver que si llega el momento en el que podemos denominarla así, va a aumentar el poder de los intermediarios. De hecho ha habido gente del sector que está trabajando a unos precios que están por debajo de los costes de producción y esto es terrorífico. Y lo peor es que ha habido una, y está habiendo una pérdida de personal cualificado de talentos jóvenes, o bien que se están dedicando a otras cosas, o que se tienen que ir a otros sitios, o de artistas que como no se adaptan a la digitalización, pues se están perdiendo un montón de oportunidades. Y esto sí que es un problema de futuro. Ha habido un cese de donantes, de las relaciones con donantes y patrocinadores, porque evidentemente no invierten donde no hay rentabilidad, y esto conlleva un deterioro de la riqueza de lo que éramos capaces de hacer y que no hemos hecho precisamente porque no se dan las condiciones. En definitiva, se ha debilitado todo el ecosistema, nos hemos relacionado menos, y por otro lado, pues también ha habido la posibilidad en este momento de que hubiera formación en lo digital, que es lo que verdaderamente nos importa ahora. Pero bueno, si el colectivo de creativos tenemos algo en particular, es que estas habilidades que necesitamos para salir de este agujero, pues las llevamos trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Cómo es la resiliencia, cómo es la creatividad, cómo es el trabajo en equipo, el manejo de emociones y el hecho de que vivimos en una incertidumbre constante, y es algo que espero que en un momento dado nos sirva para remontar, ¿no? Bien, vamos a hablar ya, si el pasador pasa, ahora, de los nuevos modelos de negocio y oportunidades. Lo he cementado más o menos por los sectores que componen las economías, de la industria creativa y cultural, lo que denominamos la economía naranja, y ahí voy con la primera. En el sector audiovisual, bueno, estamos viendo que incluso empresas de Badajoz se han puesto a hacer cines autocines, con bastante éxito en la región, esta es una imagen de Mérida, pero es evidente que los cines se van a tener que transformar, ¿no? Y que se van a tener que hacer proyecciones cinematográficas en espacios singulares o incluso utilizar más el mapping, ¿por qué? Porque se hace en espacios abiertos, ¿no? Y también se están creando nuevos modelos de entretenimiento para realizar en casa. En el caso de las artes visuales, pues es evidente que las exposiciones al aire libre, el arte digital en los museos, el aumento de las plataformas digitales, es algo que estamos viendo y que vamos a tener que ver más. También el hecho de que las galerías, pues igual que casi todos los negocios abiertos al público, están decayendo y mucha gente, muchos artistas, están vendiendo directamente al público a través de Internet, que es evidentemente como tiene que ser, ¿no? Aquí veis una tendencia, el museo fuera del museo, ¿verdad? Esto está hecho en los Países Bajos, pero evidentemente se puede trasladar a cualquier espacio. Curiosamente, fijaros como empresas de hostelería, en concreto esta empresa que está en Airbnb, ha decorado un cuarto como si fuera el cuadro de Van Gogh, de la habitación suya de Arlet, y lo tiene prácticamente lleno todos los días, como vemos como la creatividad puede llegar a hacer que a través de las artes pictóricas se pueda hacer así. Puma, por ejemplo, es un caso muy particular, en el que está manejando el excedente de obras de arte con el excedente de paredes vacías. A través de esta plataforma yo puedo poner mis cuadros en casas de Airbnb y como si fuera en un museo y la gente los puede comprar allí. Bueno, veis como hay ideas para todo, es decir, el arte visual puede estar en cualquier sitio, hasta en este caso los contenedores de los camiones, en los trailers. Es un proyecto verdaderamente simpático, verdaderamente curioso. Bueno, en las artes escénicas, aquí también ha habido una debacle terrorífica, pero se están creando plataformas digitales para obras de teatro y artes escénicas, montones de festivales online, como habréis visto, mucho mezclando experiencia personal con virtualización, y también se está utilizando mucho el crowdfunding como una forma de mantener algunas de estas producciones. Estamos viendo, por ejemplo, cosas tecnológicamente muy chulas, como es un concierto en holograma de la ya fallecida María Calas, que la reviven y la ponen en un escenario en forma de holograma. Estamos también viendo plataformas como Old Theater, en las cuales podemos ver a demanda cualquier obra de teatro que queramos, como si fuera prácticamente una televisión. Estamos viendo también, perdonad, que se ha pasado, en artesanías, bueno, como están creándose un montón de plataformas de compra-venta, de venta online, y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, a un pacense, este es un artesano que se llama Javier Sánchez Medina, que se fue a Madrid a hacer estas cosas de esparto, y le está yendo genial, también, lógicamente, vende por internet. Tenéis plataformas como la de Etsy, en la que se puede situar, recolocar cualquier tipo de artículo de artesanía y venderlo por ahí, pero vamos, esta es solo una de ellas, y hay un montón más. Vamos a ver, ahora. En el caso de la arquitectura, bueno, pues está intentando gestionar y hacer espacios culturales híbridos, en los que se mezcla lo privado, lo público, con lo comunitario, en concreto, esta es una fotografía del museo, hecha por una empresa de Badajoz, que se llama Reina de Corazones, ¿verdad?, del centro de interpretación del visitante del norte de Cáceres, ¿no? Y en estos espacios públicos, pues lo que se está intentando, también, es generar una mayor seguridad, lo habéis visto con la señalética, y generar diversos o distintos usos. Me imagino que muchos que habréis ido a Lisboa, conoceréis la LX Factory, que es un lugar, que es un lugar cultural al abierto, ¿verdad?, en unas antiguas fábricas, debajo del puente 25 de Abril, en el barrio de Alcántara, y donde veis manifestaciones de todo tipo, culturales, artísticas, exposiciones, pintura, en fin, este tipo de espacios que están generando mucha movida, por decirlo así, cultural. El diseño, bueno, el diseño también es una asignatura pendiente en muchas regiones, entre otras la nuestra, y tenemos que darle más interés. Hace unos años hicimos un proyecto que se llama We Love Design, ¿verdad?, para, precisamente, hacer que la gente meta más diseño estratégico, diseño en packaging, diseño en el embalaje, como estaba diciendo, y, bueno, también se han creado unas plataformas de diseñadores, como veremos también luego un poquito más adelante, pero fijaros que también hay apps que están funcionando como si fueran una especie de shazam para el arte. Tú acercas el teléfono a una obra de arte y esta app te viene a decir exactamente qué es lo que estás viendo. Bien, se está innovando en experiencia de usuario y cada vez dándole una mayor importancia. En el sector editorial, solo decir que se han incrementado, como os podéis imaginar, no solo por Amazon, sino por otras plataformas, y a lo mejor habría que pensar en cómo creamos plataformas regionales o locales por el aumento de la venta online de libros, pero también ha subido muchísimo la producción de audiolibros, que se están vendiendo, pues, como los churros, ahí ya sabéis que también hay varias plataformas, y también se está utilizando el crowdfunding para dar salida a libros que algunas editoriales, por la situación en la que estamos, pues, tampoco pueden llegar a editar o a producir. En el caso de la gastronomía, que también entra dentro del sector, bueno, se está reinventando el espacio físico, se están creando cocinas virtuales, incluso cocinas ocultas, que no son las del otro día de lo que quieres comer, pero en sitios donde haciendo las cosas bien, con todas las normas de seguridad, pues, se puede estar dando un servicio que además es importante a lo que es el de library, la entrega y la producción de alimentos para llevar a casa. Bueno, y esto es una tendencia que ya habéis visto que está ahí, que probablemente, si hoy en día es una salida in extremis, probablemente dará lugar a nuevos modelos de negocio en este sector. Tenemos ya algunos casos, incluso en la provincia de Bajo Capital, hace unos años, Eugenio, un emprendedor, pues, creo, bancotillo, donde tienen precisamente eso, espacios para show cooking, obradores, y donde, bueno, pues, no creo que tarden mucho en llevar el streaming y el online para dar lugar, pues, a esto que está ocurriendo, al hecho de que necesitamos nuevas maneras de socializar en la parte gastronómica. Bueno, el streaming, el otro día alguien decía, para quedarse, yo recuerdo eventos que hacíamos antes en streaming, no hace tanto, hace un año prácticamente, ¿verdad?, con las transproducciones, y la gente lo veía por streaming a poquísima, luego tenemos 400 personas físicamente, pero está claro que ahora eso es inviable, ¿no? Entonces, hace relativamente poco, también presentamos unos programas de la Cámara de Comercio de Dadajoz, precisamente, a través de las técnicas de streaming con diversos exponentes, y es evidente que esto va a seguir siendo así, incluso, a nivel, a escala pequeña, ¿verdad?, vamos a hacer producciones más limitadas, con equipos más limitados, pero también con calidad y de una manera ubicua, es decir, que vamos a poder estar en todos los sitios. En el caso de los videojuegos, que es un sector que va a una velocidad tremenda, bueno, pues, estamos viendo que la realidad aumentada está cada vez más dentro de los juegos, el hecho de que cada vez más los usuarios se implican en la realización y en la producción de los juegos, y el hecho de que cada vez hay una mayor gamificación en la comunicación, ¿no? y lo vemos precisamente con el caso de House Party, que ya sabéis que es un sistema de comunicación para hacer entre amigos y colegas, pero que te da una vibra y unas sensaciones como mucho más amigables y mucho más cercanas a lo que sería, pues, un típico Skype, para entendernos. Bueno, en el caso también de los videojuegos vemos eso, que se ha incrementado todo aquello que tiene que ver con la realidad virtual, todo lo que tiene que ver con el 3D, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la realidad también aumentada y, bueno, incluso se están creando y me parece tremendo plataformas de conciertos con eventos virtuales en entornos de carácter inmersivo y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en los conciertos de Fortnite. Para que os hagáis una idea, este rapero americano Travis Davis creo que se llama, se metió 20 millones de euros por este concierto en Fortnite. Entonces, bueno, estamos diciendo se puede ganar dinero 20 millones de euros no es una tontería por un concierto. También estamos viendo tendencias transversales en todos los campos, ¿no? Fijaros, hace poquitos días se hacía Viva el Otoño en Badajoz, ¿verdad? Y estos eventos se están haciendo de manera virtual eventos culturales, eventos de moda y en algunos casos se están haciendo de una manera mixta. Esto probablemente vaya a ser el inicio del despegue de esta crisis, pero de momento somos capaces de hacer cualquier cosa en lo virtual empezando por los desfiles de moda. Es evidente que esto también está influido por el hecho de que un evento virtual es más sostenible. Aquellas personas de la región que viven en la periferia, os pongo mal cocinados, os pongo tornavacas, o cualquier lugar un poquito lejano de las ciudades donde se hacen estos eventos más grandes como puede ser Mérida, Cáceres y Badajoz, pues no gasta en gasolina, no gasta en tiempo, no gasta, es decir, es más sostenible la realización de este tipo de eventos y creo que deberíamos de tomar notas si algún día esto tiene arreglo. Pero también se están organizando cooperativas de artistas para minimizar costes y organizar mejor un poquito ese back office de su trabajo cotidiano y es interesante el hecho de que están creándose cooperativas de actores que por ejemplo se encargan de ayudarte en la gestión de las altas de la seguridad social entre otras porque hay cada vez más y yo animo a que se creen más todavía. Estamos también viendo que en los eventos ya en lo que son los eventos online la gente cada vez quiere más participación y más interacción y por ello por ejemplo estamos utilizando en eventos como en este caso un evento internacional que hicimos para la Consejería de Educación hace relativamente poco en varios idiomas pues como la gente puede opinar absolutamente de todo con programas que utilizamos para fomentar precisamente esa interacción. Estamos también viendo cómo la narrativa transmedia está cada vez más presente en la definición de los productos. Esta narrativa transmedia lo que hace es conectar en relación a una obra creativa los distintos soportes por los que se puede manejar y ahí crear un storytelling que tenga sentido y que pueda ir dando saltos por los distintos soportes. Bueno, esto hace tiempo que ya se venía haciendo pero está claro que para involucrar en ese storytelling al usuario estamos utilizando estas técnicas, estas tecnologías y están funcionando fenomenal. Es evidente que también tenemos que hibridar más. Cuando hablamos de innovación fundamentalmente estamos hablando de mezclar cosas, mezclar cosas diferentes. Si por ejemplo estamos hablando de Ferradría que es un gran innovador, Ferradría lo que hace es mezclar o desmezclar cosas como antes no lo había hecho nadie, de una manera totalmente nueva y diferente. Entonces la hibridación entre turismo, cultura, audiovisual, gastronomía y cualquier otro tipo, sociología por poneros un ejemplo, es fundamental para crear cosas innovadores. Entonces no me cansa de repetir que el verdadero valor que le puede dar a las nuevas producciones del sector creativo y cultural es la hibridación, la mezcla de actores. Lo vemos por ejemplo todos los años hacíamos digo hacíamos porque este año nos lo suspendieron que hacíamos una feria de la artesanía y el diseño y mezclábamos diseño con la artesanía en Ifeba y nos salía genial y la verdad es que era un éxito y los propios artistas vendían sus obras lo cual era increíble. También estamos viendo que se puede hacer una hibridación entre artesanía y tecnología esto es infinito lo que se puede llegar a hacer con las máquinas de impresión 3D pero también con otro tipo de tecnologías y aquí sí que habría que abordar y atacar este tema de una manera muy importante. Vamos a hablar ahora también muy rápidamente de las narrativas colaborativas que es otro de los pilares que el programa que hoy estamos presentando tiene como eje fundamental y esas narrativas entre lo privado y lo privado lo público y lo público y lo privado y lo público fijaros que a veces muchas veces hay más déficit de colaboración entre lo público y lo público con lo fácil que en principio podría llegar a ser. Entonces es evidente y lo decía antes promover la innovación hacer que las empresas se puedan agarrar transformarse a los nuevos modelos de negocio a través de programas que la administración pueda poner y que contemplen pues como lógico la innovación digital. También el rediseño de los espacios públicos muchos espacios públicos que están desaprovechados y hay un montón de gente buscando espacios con un montón de ideas con las que podría hacer cosas brutales espacios de co-working fat labs mucho edificio vacío y mucha gente fuera pensando mucha gente fuera pensando habría que intentar mezclar eso y hacer que por ejemplo hubiera iniciativas como las que estamos viendo que se hacen en Badajoz sacar ese arte a la calle ocupar el espacio público lógicamente con permiso y como os pongo los adoquines portugueses os podría poner cualquier montón de edificios y de salas que están totalmente desaprovechadas entonces también crear centros y espacios de carácter tecnológico orientadas a la innovación digital del sector la gente tiene que ir a sitios donde pueda aprender un artesano una persona que se dedica a la edición y allí tienen que poder ver cómo funciona esa tecnología porque este tipo de tecnología hasta que no la tocas no te la crees y también apoyar el desarrollo de plataformas innovadoras de contenido local aquí hay algunos ejemplos y está muy bien lo que está haciendo el ayuntamiento de Cáceres para fomentar la producción audiovisual de jóvenes emprendedores en el agaje 2.0 y ahora están poniendo otra vez en marcha un magnífico centro audiovisual que tienen que ya se está utilizando y que puede dar lugar a que muchas personas emprendedoras que no tienen esos recursos tecnológicos puedan acceder a ellos estamos viendo también otros ejemplos Plan X es un programa de la Junta de Extremadura también hecho por los amigos de Sinopsis en la que bueno pues ha habido una oferta cultural salvaje durante todos estos meses y que ha estado fomentado por la Consejería de Cultura Turismo y Deportes es decir iniciativas hay tiene que haber más esta es la Fundación Extremeña de la Cultura pero deberíamos de hacer más hace cuatro días prácticamente se estaba presentando una televisión online privada que en unos meses era una realidad y estamos hablando de televisión extremeña a la carta si tenemos que ayudar tenemos que potenciar a que todas estas iniciativas no sólo no crezcan sino que además se puedan repetir en otros ámbitos o en otros sectores también estamos viendo cómo se puede financiar o promover la financiación a través del crowdfunding o el crowdsourcing hay algunas plataformas como Patreon o Quickstarter que tienen que ver con precisamente esa financiación ha habido programas en la región para enseñar a las personas a acceder a este tipo de plataformas por ejemplo Goteo ha hecho un trabajo inmenso en la región en ese sentido y bueno pues sería bueno porque manejar una compañía de crowdfunding pues lleva su técnica y hay que saber sería bueno que siguiéramos insistiendo en ello porque se están produciendo montones de cosas e incluso de alumnos nuestros que han sido capaces de conseguir dinero a través del crowdfunding y también deberíamos de hacer algo a nivel público para atraer la inversión privada es decir cómo hacemos que los empresarios se involucren en sustentar o en patrocinar verdad el arte la cultura en las industrias de activas culturales bueno pues ahí hay un trabajo para los políticos pero estamos viendo por ejemplo algunas iniciativas esta en concreto también es de Badajoz de Sten & Co que bueno que están funcionando como traders como intermediarios como galeristas virtuales verdad con artistas de la provincia y también de la región mientras que ellos se dedican solo y exclusivamente a producir obras de arte ellos se dedican a todo el resto incluso a venderlo bien interesante saber que estas iniciativas también están aquí en la región y luego y que es otro de los elementos importantes de este de este programa el hecho de facilitar el comercio internacional ha hablado antes de que la globalización en muchos sectores probablemente en el cultural pues va un poquito con retraso a escala regional pero esperemos que a través del e-commerce los contratos inteligentes como se denominan ¿no? que se producen a través de sistemas de blockchain y los micropagos bueno pues seamos capaces de hacer que esto pueda de alguna manera aumentar ¿no? y desde luego lo que sí que tenemos que hacer es seguir dándole la voz al sector incrementar las mesas de trabajo la hibridación de los distintos clúster por llamarlos de alguna manera jornadas de carácter creativo y activo donde seamos capaces de sacar o crear nuevos productos hay un pegamento que es muy interesante que es el dinero entonces si se pusiera dinero para fomentar la colaboración estaría genial y bueno vemos que ya hay algunas iniciativas que tienen que ver con eso en concreto este grupo de empresas del audiovisual marketing comunicación y eventos se creó a primeros de año viendo que existía esa posibilidad esta oportunidad y lo hizo sin ningún tipo de apoyo o respaldo solo pensando que se podían unir aunque fueran en competencia ¿verdad? para hacer cosas de una manera diferente de hecho hace poco en un programa de cooperación de la dirección general de empresa pues este proyecto de rutas del misterio y leyendas de la sociedad de turismo de las urdes congrega a artistas diseñadores extremeños con personas que se dedican a los mitos y a las leyendas como puede ser la reconocidísima Israel Espino y estamos hibridando precisamente en el sector bien vuelvo a repetir apoyar a nivel sectorial el asociacionismo que se ha visto bastante tocado precisamente por la crisis como comentaba antes nos hemos visto menos nos hemos reunido menos hemos tenido menos ideas juntos y también potenciar el sistema de mapeo de los profesionales hay algunas iniciativas como esta de la dirección general de empresa de un catálogo profesional de diseño pero por decirlo así está muy ceñida a diseñadores y yo creo que habría como comentaba antes que ampliar esto que abrir esto que hacerlo más más grande fijaros que incluso hay iniciativas como esta de Bbook que es una red social de empleo para los actores y el talento artístico hay personas que se están reuniendo en torno a esta plataforma para encontrar empleo o para precisamente buscar personas que le sirvan para una producción por ejemplo o algo parecido y ya terminando queremos promover también una mayor vinculación entre disciplinas y sectores como comentaba sectores que aunque puedan estar muy alejados pero ahora os cuenta que nos podemos relacionar muy bien con el sector del vino por poneros un ejemplo porque tenemos mucho que ofrecerle literatura historia artes visuales multimedia y solo he puesto un sector y podría pasar lo mismo con la mayor parte de ellos y sobre todo conectar comunidades tradicionales con innovadoras ya sabéis que hay un gap muy grande entre las generaciones del baby boom que pueden ser artesanos maestros artesanos pero que luego les dices oye ya te tienes que meter a vender por Facebook o por Instagram y no tienen ni idea entonces bueno pues pues tenemos ese problema que tenemos que enseñarles tenemos que ayudarles o tenemos que meterles a alguien que sea capaz de conectar esa maestría esa sabiduría con el online y con los clientes que están fuera estamos también trabajando en un proyecto que es un edificio que se llama espacio gastronómico Imperial Kitchen basado en la figura de Carlos V en Jarandilla de la Vera y es un centro que congrega arte multimedia mapping proyecciones holográficas en un espacio gastronómico y también estamos participando nosotros como empresa creativa pero también otra empresa de Badajoz como Reina de Corazones que está especializada en muchas de estas cosas y eso sí metiendo a saco la experiencia de usuario o sea que es un restaurante pero se le parece más bien poco es muy tecnológico y a eso me refiero que estamos hablando de hacer algo totalmente diferente y se puede hacer espero que sea una realidad dentro de poco y luego pues sí que sería deseable que a nivel de organizaciones e instituciones fuéramos todos capaces de coordinarnos aunque solo fuera por un periodo en el que pudiéramos salir de este bache en el que nos encontramos y fuéramos capaces de hacer políticas conjuntas a nivel de ayuntamiento diputación juntas asociaciones para aquello de no repetir dos veces la misma cosa o duplicar esfuerzos y ya para terminar pues expresaros que en realidad lo que deberíamos o tenemos que crear y espero que el programa Iberique sea capaz también de contribuir a ello es la generación de un efecto Medici ya sabéis lo que ocurre en la Florencia de los Medici renacentista no digo que vayamos a hacer algo parecido pero este efecto Medici que parte de la obra de un libro de Franz Johansson en el que lo que viene a expresar es que lo que tenemos que mezclar es lo diferente no podemos ser verdaderamente innovadores si no estamos mezclando churras con merinas no podemos solo pensar en churras estamos hablando de que hay que hibridar hay que generar oportunidades partiendo de lo que es diferente a nosotros no nos juntemos entre iguales juntémonos entre diferentes y esto vale para personas y vale para evidentemente para los sectores y como decía al principio y con esto el principio con el final el sector o el mapa de las industrias creativas y culturales es muy amplio y hay muchas posibilidades de intersección entre esos sectores y de hibridación y con esto termino muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias a otra vez a la Cámara de Comercio de Bajos y espero que nos veamos pronto siguiendo colaborar en la colaboración con este programa tan fantástico como es el de Iberic Global muchas gracias y hasta pronto